Música Vagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo Si quiere que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada, a mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda, se ha muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada No más un puño de tierra, hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda, ya muerto, voy a llevarme No más un puño de tierra